Hace tiempo no la veo, será que me he olvidado, eso creo Sabes que yo si te quiero, no me importa lo que digan, te deseo Baby yo nunca te miento, me imagino en tus ojos por ti muero Eh, no comprendo el momento, no sé por qué tú me quieres tan lejos Eh, yo te llevo en la Cheyenne, mami yo te llevo a donde digas ya comer Todo lo que pidas yo te lo voy a traer, todo lo que imaginas seguro vas a tener Eh, yo te compro toda la Nike, pegadita aquí conmigo escuchando a Lunay Eh, no te vayas a escapar, en la fiesta suena el disco que a ti te encanta bailar Eh, todo lo que sucedió, todo eso dentro de mi corazón Todo lo que sucedió, todo eso dentro de mi corazón Mueve, baja, todo eso, sube, canta, dame un beso Yo sin ti, tú sin ti, es algo que no quiero vivir No podemos evitarlo, siempre fuimos más que algo No dejemos nada de lado, contigo yo nunca fallo Yo te llevo en la Cheyenne, mami yo te llevo a donde digas ya comer Todo lo que pidas yo te lo voy a traer, todo lo que imaginas seguro vas a tener Eh, eh, yo te compro toda la Nike, pegadita aquí conmigo escuchando a Lunay Eh, no te vayas a escapar, en la fiesta suena el disco que a ti te encanta bailar Eh Eh, 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 eh